Bueno, ahora sí, se viene la gran final de la noche. Paco Castaña, Albín y Cote García. Y viene Eber Ampuniani. Ahí están los dos que le vinieron a dar batalla al Tano. Tanto Albín como el Cote. Llega Ampuniani que tiene una gran noche. Paco y su amiga. La cuerda interna se va a alargar. Aumenta la expectativa. ¡Alargaron! ¡Le pelea el Indio, le pelea el Indio! ¡Mirá Cote! ¡Mirá Cote! ¡Mirá Cote! ¡Mirá Cote por afuera! ¡Lo aparece el gringo! ¡Rueda, rueda! ¡Va el gringo por adentro! ¡Va Cote por afuera! ¡Viene! ¡Viene Cote! ¡Viene Cote! ¡Viene Paco! ¡Viene Paco! ¡Viene Cote! ¡Le abre Cote todo por afuera! ¡Va Paco por adentro! ¡Acelera Cote! ¡Ahora va el Indio por adentro! ¡Paco! 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 ¡Cote García! El Indio está tercero. Me voy a la curva tres. Me voy al corazón de Boxes. Ahora sí me parece que consolida Paco Castaña. que cumple otra vuelta. ¡Albin! ¡Albin! ¡La maniobra! ¡La maniobra que hizo el Indio para pasarlo a Cote! ¡Le pone la piel de gallina! ¡Va la tres! ¡Va el corazón de Boxes! ¡Viene para la curva cuatro! ¡Paco entra en la última vuelta de carrera! ¡Va Albin! ¡Va Cote García! ¡A la uno! ¡Paco Castaña! ¡Va la dos! ¡Acelera Albin! ¡Recta opuesta para Paco! ¡Va la tres! ¡Y como siempre! ¡Paco! 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 ¡Ganó! 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 ¡Facundo! ¡Segundo Albin! ¡Tercero Cote García! ¡Señoras y señores! ¡Le dio batalla el Cote a Paco! ¡Después Albin! ¡Hizo una gran maniobra para superarlo al Cote! ¡Y ser segundo! ¡Paco festeja! ¡Porque Paco sabe que le ganó a dos de los mejores ejemplares argentinos como son Facundo Albin y Cote García! Paco dice esta la gané yo se pega el pecho y dice acá estoy yo acá está el Tano el Tano que vuelve a ganar otra fecha de Speedway ¡Hoo! ¡Jams просos! ¡Ap Jes Ile! ¡Gracias!